¡No al nefotismo! ¡No al nefotismo! ¡Bájale a la canasta básica! ¡Bájale a la canasta básica! ¡No hay trabajo! ¡No al nefotismo! ¡No al nefotismo! ¡A la reciente intervención de Estados Unidos en Honduras de manera gráfica! ¡Amenazas! ¡Amenazas a muerte por parte de miembros del Partido Libre! ¡Amenazas a muerte en la elección para la presidencia! ¡Que me va a matar! ¡No al nefotismo! ¡No al nefotismo! ¡No al nefotismo! ¡Todos los Zelaya ganan más de 100.000 espiras! ¡Y el pueblo muriéndose de hambre! ¡El pueblo muriéndose de hambre! ¡Y la familia de Mel Zelaya comiendo bien! ¡No al nefotismo! ¡Justicia a los mártires! ¡Justicia a los mártires! ¡Y la que цветada original! ¡Está manipulando a la resistencia! ¡Sijeich a los limpios! ¡Dios mírbano verlo! ¡Guá이는 lo que te argues a mi質gy de hambre! ¡Gracias a la resistencia! ¡Dios mírbano verlo! ¡ven white! Más por Otto na filia, ¡Te acuerdas trem bend Pak! ¡Suscríbete!